Y en esta veredita, y en Culturas y Aventuras, venimos a tocar la puerta de donde vamos a encontrarnos con Gilberto. Gilberto es un amigo que se dedica al cultivo del jocote, porque en San Marcos la Laguna es conocida como la tierra del jocote. Y Gilberto nos invitó para conocer este lugar en donde nos vamos a tipujar de jocote. ¡Gilberto! ¿Qué pasó Gilberto? ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Venimos a comer jocote. ¡Muchas gracias! ¡Vamos entonces! Y esta es la plantación. Así es, sí. Pero según los antepasados, cuenta de que viene de las ramas del jocote, de los troncos del jocote, allí pues empezaron a cortar los troncos y llevaron a sus lugares de origen en el campo. Pero al final de cuentas, cuando se siembra un jocote, se cosecha por lo menos de cuatro años. Como aquí es un lugar temblado, no tan frío ni caliente, entonces se pega mucho. Porque si sembramos en un lugar así, pues fértil, entonces pues la cosecha del jocote se saca bastante. Y cada mate se saca como unos mínimos, unos 500, 800. Como la gente sabe que como llega el día de la cosecha del jocote, entonces solo quieren maduros. Solo maduros quieren, entonces los verdes se quedan en las ramitas. Entonces cuando ya lleve el tiempo, allí van a madurar, entonces allí lo van a sacar. El jocote vale como 50 centavos a la unidad. Así que digamos por cientos vale 50 quetzales. Y este es el instrumento que sirve para poder bajar los jocotes cuando están en las ramas más altas y cuando no se es tan hábil como para uno subirse, treparse y colgarse del árbol. Entonces este es el instrumento para bajar el jocote. ¿Cómo se usa? No tengo ni la más remota idea, pero Gilberto me va a enseñar a continuación. En una rama normal de bambú, se abre por la punta, se le pone el lazo y unas piedras para que abran sus dedos. Se guardan en este botecito, que es el recipiente en el cual van. Hasta que vengo yo y me los como. Jamás me imaginé que la vara de la ropa donde mi mamá levantaba el lazo también podía tener esta utilidad. La verdad que me gusta más la utilidad que vine a descubrir aquí en esta tierra buena a la orilla del lago. Quiero agradecer a la invitación especial que se me ha hecho por la gente, por las autoridades, por todo el pueblo en general de San Marcos para venir a compartir con ellos y descubrir un poco de su cultura. Aquí, en nuestro mundo y en Culturas y Aventuras. Hoy estoy en el árbol de la corona, porque es el árbol más grande de todos los que hay para la cosecha. Es un árbol especial porque tiene ramas muy fuertes, es muy frondoso. Yo puedo llegar y subirme hasta donde el árbol aguanta. Y de aquí para allá, pues me va a servir muchísimo la varita que me ha prestado Gilberto. Yo sé que él la hace por trabajo, pero yo lo estoy haciendo por placer y gracias por la oportunidad. Les dejo hasta aquí y vamos a seguir conociendo y descubriendo rinconcitos de nuestra Guatemala y también de esta tierra buena, la tierra del Jocote, a la orilla del lago de Atitlán. Me voy de Culturas y Aventuras por hoy, pero les veo después. Chau.